Me quieren agitar, me invitan a gritar Soy como una roca, palabras que me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar A nadie le hace daño A nadie le hace daño Yo te amaré, te amaré por siempre En la noche piense la clama Que los viajantes se van a atrasar Yo te amaré, te amaré por siempre Yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Yo te amaré, te amaré por siempre En la noche peines en la clama Que los viajantes se van a atrasar No estoy aquí, borracho y loco Yo te amaré, te amaré por siempre Yo te amaré, te amaré por siempre Gracias Gracias